¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Oldbyte y este es el episodio número 60 de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En este episodio les voy a enseñar cómo utilizar un efecto que se llama Phaser. Voy a tocar este instrumento. Quiero que vean aquí en este analizador de espectro cómo tiene las frecuencias este sonido. Para que podamos entender qué es lo que hace un Phaser. Aquí podemos ver estas líneas que se representan frecuencias. Como pueden darse cuenta la línea recta está muy bien definida. Lo tengo en el canal 1 y ahí voy a insertar el efecto. Se llama Fruity Phaser. Aquí está y es esta pequeña ventanita. Le voy a poner Detach para que se quede siempre aquí al frente y vamos a escuchar qué hace así sin mover nada más. Ok, vemos qué está pasando aquí. Podemos ver que las líneas se mantienen rectas pero de repente bajan o suben de volumen. Por ejemplo, si solamente nos concentráramos en esta línea, la que está a esta altura. Aquí bajó de volumen, aquí subió, aquí bajó, aquí subió. Y ya si vemos todo el conjunto podemos ver que es como si estuviera una oscilación. Muy bien, entonces esto es lo que está haciendo el Phaser. El Phaser toma ciertas frecuencias y les va aplicando ya sea un adelanto o un atraso en su fase para provocar este efecto como de movimiento. Si damos clic derecho aquí en los presets podemos escuchar otros que tiene. Algunos son más lentos, más rápidos, más agresivos. Vamos a escuchar otro. Aquí por ejemplo este podemos notar que es muy lento. Vamos a ver este. Este podemos escuchar que es más rápido y también es más notorio, más agresivo. Este es todavía mucho más agresivo, está cambiando el sonido prácticamente por completo. Incluso podemos ver que en algunas secciones están apareciendo frecuencias nuevas, ya no son las líneas rectas. Muy bien, así que vamos a ver cuáles son los controles del Phaser. Voy a ponerlo en su posición predeterminada, default, y comencemos. El primero, quiero que vean aquí nada más esta sección de abajo. Este Dry y Wet es la combinación de la señal original con la señal procesada. Si lo ponemos completamente a la izquierda es la señal procesada. Y completamente hacia la derecha es la señal limpia. Es básicamente como si no tuviéramos el efecto encendido. Muy bien, luego tenemos este que es simplemente el volumen a la salida del efecto. No es más que una perella de volumen. Y luego tenemos este que lo que va a hacer es que la señal procesada la vuelve a regresar hacia el mismo efecto de Phaser. De tal forma que se intensifica en algunas zonas. Si lo ponen al 100%, es decir, hay uno, no van a escuchar nada, va a estar silencio, porque está invirtiendo la fase y ahí lo que va a pasar es que se está cancelando. Y si lo ponen a cero, simplemente está saliendo y no regresa nada al mismo Phaser. Hasta podemos ver casi casi como un dibujo. Ok, voy a dejarlo en el centro. Después vemos aquí, vamos a ver estos tres controles de acá arriba. Lo que tenemos es una frecuencia de velocidad, durante la cual el Phaser se va a estar aplicando. Si lo ponemos hacia la izquierda, ahí se va a quedar completamente inmóvil. Podemos ver que estas frecuencias las está atenuando y no se mueven. Y conforme lo voy subiendo, empieza a moverse cada vez más rápido. Muy bien, ahora el rango de frecuencias o la profundidad que se va a estar aplicando el Phaser, lo podemos controlar con estas dos perillas. Esta va a ser la profundidad mínima y esta es la profundidad máxima. Si, por ejemplo, nos fuéramos que aquí la profundidad mínima va a estar hasta abajo y la máxima también hasta abajo, básicamente es como si no estuviera haciendo nada, porque las dos son iguales. Si lo ponemos en el opuesto, una de ellas... Ahí tenemos eso y si lo invertimos... Tenemos un efecto similar, solo que es como si estuviera reflejado en un espejo. Y, pues bueno, aquí pueden tomar valores más o menos intermedios para que el efecto no sea tan notorio. O lo pueden alejar bastante si es que quieren que sea más intenso. Muy bien, luego tenemos acá este que dice la frecuencia del rango. Simplemente tenemos pequeño y grande. Esto nos va a oscilar entre 2 Hz, que es small, y 10 Hz, que es large. Vamos a escucharlo primero en small. Y ahora en large. Y simplemente son esas dos opciones. Luego tenemos el estéreo. Lo que va a hacer es que, bueno, el sonido lo está retrasando en canal izquierdo o canal derecho. Si lo ponen en cero, significa que los dos canales van a estar en fase. Si se dan cuenta, se siente como que el sonido está al centro. Si lo empiezan a desfasar, van a empezar a escuchar diferencias entre el canal izquierdo y el derecho. Si lo ponen completamente al centro, significa que el canal izquierdo va a estar en su mínimo y el derecho en su máximo, y luego viceversa. Y, bueno, 100% hay un desfase que no es precisamente un multiplicador exacto. Ok, ahora, viene esta sección que dice número de etapas. Si aquí yo le bajo la velocidad, lo pongo un poco más intenso. Podemos ver como que cierto número de líneas. Estos números de líneas que están apareciendo, yo las puedo controlar con este, el número de etapas. Si yo le pongo tres, son tres, solamente aquí podemos ver una, dos, y otro por acá abajo que está mucho más ligera. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y por acá hasta abajo hay otra. Y el máximo 23. Si quieren obtener efectos un poco más suaves, tienen que poner voces menores a ocho, que son lo que hacen los phasers físicos. Y si ya quieren ponerse más locos, pues pueden colocar aquí el número de etapas todavía mucho más grandes. Ok, ¿para qué sirve el phaser? El phaser lo pueden aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenía un loop de batería. Puede darles cierto movimiento en algunas cosas. Por ejemplo, si tuvieran ahí unos platillos. O por ejemplo, aquí, si yo tuviera un acorde sostenido, puedo hacer que suene mucho más interesante. Vamos a hacer la prueba. Voy a ponerle, por ejemplo, ahí cuatro voces. Ahí podemos escuchar un poquito del phaser. Vamos a ponerlo más agresivo para que se note más. Es un pequeño ejemplo. Digo, el sonido es muy básico, pero se pueden dar una idea. Otra de las cosas en lo que lo pueden aplicar es, por ejemplo, en sonidos de guitarras. Si me voy aquí a instrumentos, tomo una de estas, por ejemplo, este que dice clásico acústico. Vamos a escuchar cómo suena normal. Y cómo suena con el efecto de phaser. Voy a poner uno más agresivo. Y si aquí se les hace demasiado agresivo, pues bueno, controlan el nivel de combinación. Y les puede dar todavía mucho más interés a sus sonidos para que suenen más orgánicos. Pero bueno, básicamente eso sería todo por este efecto. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si es que todavía no lo han hecho. Todas mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!